¿Qué pasa chavales? Aquí estamos con mi vecino Ángel, saludos. ¿Qué pasa chavales? Pues bueno, vamos a ver cómo nos sale esta partida, vamos a ver si una frasco. He dicho esto, ¿qué mapa quieres? El... el que me he jugado antes, ese. Ah, vale, ese. Fiberaltad. Sí, aquí lo va a estar, este cosa. Ahí, ahí, ¿quién? Este. Ah, ese no. Sí, este no. No, ese sí. Ah, aquí lo va a estar. Bueno, sin vos ni nada, ya está, así. Bueno, empezamos el vídeo, tres, dos, uno, está nerviosico. Ya que va. Vamos a echar aquí una de calentamiento. Pues bueno, dicho esto, comenzamos el vídeo. Vamos a ver si te puedo ganar. Bueno. Ah, que en verdad eres mejor que yo. Que va. Tampoco va tanto. A ver si te he hecho un universo uno con un amigo mío. Bueno. Ahora lo invitaré. Cuando terminemos este vídeo. ¿A cuántos likes quieres que lleguemos? Pues... A quince. Venga, a quince likes, chavales. Para más. Con... Para que salga más en vídeo mi vecino. Ángel. Y dicho esto... Vamos, eh. Me ha elegido franca. Y yo soy de arriba chavales y es de abajo. El que tiene la pala soy yo. No puedo sacar la tana, digo, eh. Es que yo me quedo flipado. Bueno, hombre. Me vas a encontrar ahí. Justo ahí, en las caletas. Me vas a comprar. A mí me vas a comprar. A mí me vas a comprar. A mí me vas a comprar. ¿Te, te estás encercado? Sí. Toma la primera. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? vengamos si no si no hablamos estamos muy contentos como el día se sabe que hace el mapa se sabe ya el mapa hay que decirte que pero yo que no mata a ninguno que no con el personaje el personaje la neta de esas artes y no te has caído si me caí yo vamos a ver tomás jajaja yo fui tú también en el mundo del mundo el gobierno del mundo el cliente ya está malo y el que no el que quede un chico y un perú lo odio ojalá que pueda romper el disco no tiene nosotras este juego el puto respon mio otra vez ahi para pilla el puto respon y aqui me tiene ventaja por no me quedo en este lado aqui a campear no, no se que te lo mire que se ahi te dao nada por no ahi si te dao que buena niña a veces me caigo por aqui salto y me caigo que bien donde estas? se me estas bien es verdad que no se donde estaba ya por aqui que te vi pero tio como me he matado en ella? no te he visto hijo de puta voy a traer respon como es el puto respon? no te voy a matar no te voy a matar el para el que te remontan no más o menos y también pero recarga la puta vale el capo y el personaje o lo hola un franco como lo mató no tiene en la cadera eso duele que vea, el viejo, si es como me manda sin pegarlo madre mía, si ya se cansa mía, ya no puede darme caro, va de dao ¿no? estoy en ventaja, yo creo si, estoy en ventaja, tengo ventaja tengo un arturo, ¿de dónde saldrán? ¿por dónde? por ahí, no seguro ¿por dónde? por aquí te siguen esperando, anda, a ver madre mía, chavales que malos somos, la viejo pofa si tengo que dar la última mano madre mía te he disparado por disparar, porque en verdad no se había disparado ya, por ahí pero todavía no hemos terminado el vídeo, ¿eh? iba a decir que terminamos el vídeo, pero todavía no hemos terminado chavales que le tiramos, que te voy a apuntar eeeeh, no me atoxica, que casi no puedo ir voy a ir a la última mano vamos que no te doy que le da el palo toma tío pero aparezco aquí en este lado, ¿es que el puto je me tiene manía? ya, ya, como los profesores, no es de bien manía achó venga ojalá que empieza esa pa'l y ojalá que la quite y no guarda que van Me dicen picado y me dicen que están hielos. Me dicen picado. Me dicen picado. Si es que flipo. Aparece, aparece, aparece. Aparece, aparece. Tiene una escandela. Ay, buena. ¿Pero qué dices? Ahí sí se ha... Seguro que ha apuntado ahí. Porque todo el rato así... ¿Qué va? No me ha apuntado. ¿Qué va? No me ha apuntado. Luego, si quieres, lo mire. Madre mía. ¡Toma! 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 Me estaba agachando. ¿Mata en la cabeza? Sí. Lo que sí. Pau, acuérdate que es algo que no... Eh, no. Ahora sí. ¡Que se va! Madre mía. Madre mía. Es que me quiero salir por ahí, tío. Me lo ha pillado el. Madre mía. ¡Muy mi amor! Madre mía, ¡qué remontada! ¡Está moviendo por ahí! Madre mía, Willy. No, no. Sigan, me lo ha salido. Eh, que... No. Que si, no lo ha. André. ¡Pero qué dice! ¡Pero qué dice! ¡Madre mía! No pasa nada, joder. Es que no corre el personaje tolito. ¡Pero tío! ¡Levántate rápido, personaje estúpido! Mira, el peor personaje del juego es montaña. ¡Que va! Si no te puedo ir, ¿eh? ¿Aquí te daba ahí? ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Toma! ¡Madre mía! ¿Has quedado por cubierta? ¡Madre mía! ¡Catorce, doce, chavales! ¡Garando, eh! ¡Pero por poco tiempo! Si, si, si... sin más que tío de verdad, ya le matará a tu ay bebé toma ya madre mía, remontado 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 vamos sal sal si, te lo quiero macho alterado venga ya madre si a serio voy a matar el pecho quince catorce rebotadita como cabrón venga vale ya esta voy a poner en serio chavales jajaja que me han salido si mira la cabeza uy la cabeza jajaja uy la cabeza uy la cabeza uy la cabeza y 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